muy buenas gamers cómo estamos esto es en sanchile y hoy estamos en un nuevo vídeo en un formato que me gustaría probar y testear es mitad podcast mitad más que el vídeo quiero que todo el contenido esté en los comentarios como veis en el título y en la descripción es los personajes con peor diseño pero más allá de decir oye como esto es súper subjetivo no es un vídeo de una build o de lo que sea cada uno tiene su opinión quisiera saber en los comentarios cuáles son los personajes por lo menos los tres que peor diseño creéis que tienen y los tres que más os gustan y como digo el formato es diferente porque no quiero simplemente que sea un vídeo de divertirnos de ver el vídeo ya está sino de que realmente se genere una interacción abajo en los comentarios es una interacción real más allá de a mí me parecen feos fulanito pepito y no sé quién y me parecen bonitos no sé quién porque es obviamente al final todos tenemos nuestra opinión igual que tenemos dos orejas y tenemos un culo y tenemos de todo no como se dice así que bueno mis los personajes que a mí me parecen que tienen peor diseño son número uno no mentira es broma número uno esto al hoy básicamente porque a mí no me ha gustado nada al hoy viene de una estética de india de indios pero no de la india o sea indios de los indios americanos de una estética apache por así decirlo los rasgos aquí se tienen que juntar o se tienen que intentar combinar con adaptar con los rasgos esto primero asiáticos y el estándar asiático que tienen que son los ojos muy grandes la nariz cuando ni se ve cuando estás de perfil de perdón de frente y bueno eso no es real la boca también no hay labios en la estructura asiática y sin embargo los labios a todos nos encantan no esto y además la línea de diseño no venir de un real engine un triple a que se ven hasta los poros de hecho luego en el horizon 2 se veían los pelitos de la cara de aloe estaba incluso un poquito más fuera de forma por lo que se ve y sin embargo aquí pues han podido hacer lo que han buenamente intentado no me gusta el diseño de aloe pero se nota mucho que esta colaboración lo hable mucho no terminó nunca de cuajar fue una cosa que nos trajeron mal y pronto para salir posiblemente del contrato que tuviesen con sony con playstation por horizon 0 down ya que esto el juego está para la plataforma de playstation y tendrán contratos comerciales seguramente con lo cual nos no dieron como mirar aquí cumplimos el contrato y punto no esperéis más y es uno de los que peor diseño tienen la siguiente el siguiente personaje que peor diseño que a mí personalmente menos me gusta y posiblemente es por falta de entendimiento o sea que es cuestión mía es a ver si la encuentro no voy a encontrar se me ha perdido se va aquí está yunjin si bien yunjin es un personaje que siempre pensar en yunjin al igual que en xiongyun en un personaje con sinergias muy buenas y que pueden dar un muy buen juego al metagame por el tema de bufar ataques normales y poderse jugar en consonancia geo con un song lee dependiendo qué clase de personajes aún no se puede explotar esa mecánica fuera parte de eso el diseño no me gusta repito que es posiblemente porque no lo entiendas sé que es un diseño inspirado en una pastora tiene el tema de cantar de que además en la historia en el lore de liyue ella es una actriz muy prestigiosa de hecho la paran por la calle si habéis hecho las citas para pedirle autógrafos en las obras teatrales que se representan en liyue y demás pero a mí el diseño me parece no sé me parece entre una muñeca una muñeca que canta tiene el palito este que bueno ya supuestamente es una lanza pero sin embargo como veis le dan como que un arma adicional otros personajes no le dan un arma adicional si os fijáis pero nuestra querida yunjin le dan ese palito que ese palito no aparece es raro pero el palito lo lleva siempre y luego también creo que el contraste y posiblemente también sea un problema mío de prejuicios lo que no me gusta yunjin es el contraste porque al final tenemos un montón de waifus que enseñan pierna que son bonitas que son adorables que tienen algo llamativo que incluso mira ella que en teoría va como que un poco más tapada no lo que más enseña de hecho es la espalda y los muslos un poco pero estamos acostumbrados incluso jutao que se supone que se ve muy tapada enseña todas las piernas no que bueno las piernas cuidado no un tobillo pero estamos acostumbrados más o menos al diseño normal de personajes y de repente nos encontramos con esto que si le ponemos una cuna y un sonajero realmente parece un bebé o sea no me gusta yunjin y ya digo que será cosa mía factor 1 no termino de entender esta parte de la cultura china nunca la he conocido y seguro que tiene su trasfondo factor número 2 la mala costumbre que tenemos con este videojuego de las waifus y ella parece no sé o sea da cringe factor número 3 digo pues seguramente cosas mías y el tercer personaje que a mí menos me gusta en diseño os podría decir muchos y quiero saber cuando me digáis cuáles son los que menos os gustan porque seguro que ya habéis comentado mira los que menos me gustan son pepito fulanita y wichi wichi querría saber por qué porque cada uno tiene sus motivos hay gente lo he preguntado en stream hay gente que me comenta que por ejemplo le gusta noel por el motivo que sea que no le gusta bennett que le parece muy simple que no le gusta kiki pero seguramente cuando hay personajes que nos gustan por desgracia suele estar ligado a que son poco utilizados porque la mayoría de veces incluso yo mismo aloe y yunjin son personajes menos utilizados un poco más desplazados kuki si me gusta por ejemplo a pesar de que exista desplazada y sabiendo ya los leaks de dori hiler electro de sumeru kuki ahora sí termina de estar desplazada y si alguien está viendo este vídeo va a salir un hiler electro que de verdad va a aplicar va a curar y va a generar energía al equipo por encima de kuki con lo cual que nadie se arriesgue a tirar a kuki solo si es por diseño y porque os guste y porque os da igual el resto de cosas pero si es por utilidad esto y siempre me decía a la gente porque no le gustan ciertos personajes y casualmente me decían personajes que no son muy utilizados creo que un poco de la mano y yendo un poco con esto último el último personaje que menos me gusta a nivel de diseño es que ching con su skin de vestido que es la misma que ninguan que nos regalaron si me gusta me parece esto bastante más bonita no tengo la skin pero su skin normal esto no me termina de llamar tiene un montón de detalles sé que hay muchos men que ching de hecho sé que quien es men que ching llama que ching desde el día uno no se despega quien es men que ching es men que ching hasta la médula y hasta el corazón esto mordex que es un creador con el que hacemos bastante contenido últimamente estoy os recomiendo su canal es main que ching kailo que ya no hace contenido esto es main que ching igualmente el diseño no me termina de gustar no veo que tiene una parafernalia de detalles y de cosas que no soy una línea no soy experto en diseño de personajes ni mucho menos simplemente mi opinión como vosotros de jugador que disfruta un poco no de la apariencia de los personajes y si bien también está ligado imagino subconscientemente a su desempeño en el juego y si bien es cierto que su daño por rotación y demás como cualquier personaje se le puede sacar un buen potencial y pasarse al abismo full pero en un nivel de objetividad eficiente de eficiencia objetiva no es de lo mejor que hay de hecho es más tirando a lo peor que hay creo que muchas veces está ligado que a lo mejor no te llama mucho la atención un personaje y si para colmo no es bueno le sumas más puntos con lo cual los tres personajes que menos me gustan diseños son estos podría comentar alguno más pero aunque estén pochos zoma me parece espectacular de diseño a pesar de hecho me encanta de diseño me encanta me parece muy trabajado ojalá realmente hubiese servido en el en el meta porque a nivel de diseño un husbando alto con bonitos ojos y un poco la temática que lleva él cuadraría muy 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 bien y sin embargo no está está trabajado si os fijáis la chaqueta las botas está muy trabajado sin embargo no esto y tal vez chin yan pero creo que chin yan el diseño si me si me acaba de gustar porque está trabajado el tema de una roguera el tema de que nos traiga algo de variedad porque si os fijáis todos tienen un tono todos tienen el mismo fucking tono menos al hoy que es roja es una piel roja por el tema de los indios apaches que estaba comentando antes si os fijáis en las tarjetas se nota esto chin yan y caella son los más oscuros pero acá ya lo aclararon dos veces igual que hicieron la reducción de los pechos de rosaria sin decirnos nada y sin darnos protogemas pero lo hicieron la durante las primeras versiones del juego y entonces chin yan si me gusta por la variedad primero por el tono luego por el tema de que se han trabajado bastante el lore del personaje y pues el tambor que tiene la espalda la el tema del rock el tema de la camisa y luego en el meta no aportan nada entonces diría que no es que esté 100% ligado el aporte en el meta al gusto un personaje así que ahora si gente un vídeo cortito espero que sea simplemente como diversión para que os divirtáis para curiosear y para saber vuestra opinión o sea sobre todo el vídeo lo hago además de deciros oye mira los que no me gustan son estos es una mierda de opinión da igual son solo píxeles para saber lo vuestro quiero saber qué opina en general la comunidad los personajes menos gustados por diseño más gustados por diseño y si no es un juego que si en algo destaca y jamás se le podrá reprochar nada es que el diseño la calidad artística la línea de imagen 10 de 10 es lo primero tanto la música como la imagen es decir lo visual lo lo que entra por los ojos y los oídos nada más palpas el juego 10 de 10 y por eso venden también así que dicho esto ahora sí cuidaos mucho tener muy buen día lo que digo siempre de la ulti de bennet dan una buena ulti de bennet suscribiros dejar un buen comentario ir a ver el vídeo de los leaks que he subido que ya se han filtrado el kit de tres personajes y de los sets de artefactos de sumeru para que os podéis ir haciendo una idea y saber qué viene y todo arriba abajo la descripción como siempre directo todos los días está noche nos vemos y hablaremos de todos estos leaks y de alguna cosita más sorpresa esto y bueno que sí que ya que cuidaos mucho tener muy buen día dicho